Ya están, ya están aquí Javier Calvo, Javier Ambrosi, los Javis, ¿qué tal, cómo estáis? Estamos de vuelta. Parte 2. Parte 2. Los colaboradores del nuevo fichaje del cine en la SER. Los panelistas. Yo te vengo a comentar películas y vivo al lado, me caigo y bajo rodando y llego a la SER. Pues ya está, fichaje. Venga. Luego negociamos el dinero, Ambrosi, que sé que esto te molesta. Realmente, el representante de los dos es él. Entonces eres el PC Manager. Sí, además he decidido hacerlo muy como, me imagino, que negocia Mario los contratos. Porque de las que Mario, Mario es cariñito por ese dinero, ¿no te lo podemos hacer, mi niña? ¿Sabes? Como con mucho cariño, pero siempre pidiendo más. Bueno, pero nosotras somos amigas, habrá un precio especial. ¿Pero tú eres la dueña de la SER o qué? Casi, casi. Casi, a ese paso, estoy heredando cosas. Bueno, vamos aquí porque la verdad es que estamos muy contentos, como dijimos el otro día. Ahora nos tocan los capítulos 5, 6 y 7 de La Mesías. Y como hicisteis un llamamiento al pueblo, el pueblo respondió, porque aquí somos muy del populacho. Y tenemos mucha plancha. Cuando llegue el fin del mundo Y un ángel toque las trompetas Y el sol se apague Y la luz se acabe Tú me buscarás Y yo te buscaré Cuánto llegue el fin del mundo Y el mar camine por la tierra Y el cielo inmenso Abrirá sus puertas Y allí Por fin La rocío, maravillosa. Bueno, en el capítulo sexto Quinto, perdón Tenemos la escena de la mesa y la cámara giratoria. Ajá. Sí. Y esto ha dado para muchos comentarios. Ha dado para mucho tema. Sí. El capítulo 5 Que, a ver, yo los pienso como un bloque. El 4 o 5 Son casi capítulos que continuará, ¿no? Y luego ya el 5 o 6 también Ya empieza como la parte más climática de la serie. El 6 o 7, ¿no? Sí, bueno, ya todo, ¿no? Como que el 3 es una especie de pausa El 1 y 2 los veo muy juntos Y yo el 4 y 5 los veo narrativamente Muy la esencia de la serie Que el pasado presente Que vas comprendiendo todo lo que ha pasado Y lo que tiene el capítulo 5 es Que es la última vez que vemos el pasado Claro, es verdad Te despides de las niñas Te despides de esa casa Que era una cosa que teníamos muy clara Porque, claro, una vez que el personaje de Enric se va Pues ya no tiene sentido continuar rodando en 16, ¿no? Ni la mirada cambia totalmente Entonces el capítulo 5 es muy especial Porque es como la conexión con el exterior Y también la despedida De un momento vital, ¿no? De ese momento en el que dices No, yo ya soy mayor No puedo seguir encerrado en mi casa, ¿no? No puedo seguir metido en mi familia Y era importante tener dos momentos top Uno en final Y luego la escena giratoria de la mesa Que yo creo que es de las más bonitas de toda la serie Bueno, bonita Bueno, técnicamente de las más complicadas Pero también de las más gratificantes Y fue una pasada rodarla Fue un día completo Y cuéntanos, Javi Que sé que tienes ganas que te gusta Mírala a ella Ya es una presentadora más Ya, exacto Yo estaba esperando a que Pepa hiciera la pregunta sobre la escena Porque claro Aquí nos... Es vuestro programa Hola, Javi, buenas noches Y podemos hacerte el problema entero Yo tengo un problema Que es que me meto Me empieza a... A mí me encanta Me voy y me voy Me encanta ¿Hay alguna pregunta concreta Acerca de la escena O quieres que te la cuente y ya está? Chicos, pregunta Claro que hay uno Nos han preguntado mucho Sobre el trabajo con las niñas En esta escena Y en la escena final Porque dicen que son escenas Con un peso dramático Contundente Es la primera y la bronca Esta de Montserrat Y que cómo fue trabajarlo Con ellas Y sin guión No repetir Ah, es verdad Pues Esta era una escena muy difícil Especialmente dura Que teníamos en el capítulo 5 ¿Cuál era la escena? La escena El plano giratorio Entonces yo recuerdo Que revisando Elephant De Gus Van Sant Vi una escena Que tenía este plano No giratorio Pero era una clase Era una clase Era una clase De hecho Como de Como de De conciencia LGTB Algo así Como hablaban De los derechos LGTB En una clase En Elephant En el instituto Pues estas clases Que tienen Y entonces estaban Todos sentados en el círculo Y la cámara giraba alrededor Y ya está No pasaba nada Pero Me gustó mucho En esa escena Ver Cómo Era muy Como lo que pasaba Fuera de campo Me interesaba mucho Cómo lo recibías Porque además Casi nunca en la cámara Caían las personas Que hablaban Y entonces Escuchaba mucho Love Y dije Jo Esto En vez de una escena así En una escena de mucha tensión Seguro que Love Cobra muchísima fuerza Porque no sabes No ves lo que está pasando Pero sabes Que lo que está pasando Es muy duro Y entonces verlo En la mirada de las niñas En vez de En las personas Que están hablando Creo que puede generar Una sensación Muy impactante Entonces Lo comentamos Y Javi dijo Ah que guay Porque además Como Monse lo primero que dice Es Alguien nos ha traicionado Tiene todo el efecto Ruleta rusa Que la cámara empieza a girar Claro Tiene algo de Incluso de interrogatorio De sospechosos Y luego tiene una cosa Que habla mucho Del personaje de Monse Que es de su inestabilidad mental Es decir Que va pasando por todas Y a cualquiera le puede caer Realmente Habla mucho de ella Del miedo Ya irracional Bueno Irracional Que le tienen sus hijos a ella De que bueno Puedo ser yo Y ya Hasta la que no Ha hecho nada malo Le queda dos Pero tú sabes Que hay varias Que han hecho algo malo Sabes que hay varias Que tienen en el secreto Algunas Porque se han relacionado Con el exterior Han hecho amigos Novios Tienen crashes O se han apuntado un coro Y también Una que sabe Que otra Lo ha hecho mal Y Enrique Que ha ido al cine también Entonces tú sabes En las caras de todos Quien sabe cosas Y quien no Y entonces La cámara Decidimos Hacer un agujero En la mesa Poner la cámara Y entonces claro Nos planteamos A ver Que vamos a hacer Que alguien la mueva Vale Pero alguien la mueve Si se pone por al lado Va a distraer a todo el mundo Si se pone por abajo Va a ser un poco raro No va a ver bien Y además queríamos Que la cámara Fuera como implacable Como que no dependiera De nada Que fuera un ritmo concreto Y que cuadrara O no cuadrara Fuera Que siempre fuera El mismo ritmo Entonces Pusimos una cabeza caliente Y se controlaba Desde fuera Con un motor Esto fue Luego para inventarse Todas estas cosas Es tiempo De mil y millones De equipos Hicimos una agujero En la mesa No es Es el equipo de arte Tiene que medir Hacer la mesa exacta Para que todo esté bien La distancia Que tienes que ir mediendo Y luego lo que yo creo Que no se da cuenta Tanto la gente Porque es muy sutil Es que la cámara Tiene un zoom Constante también Entonces se va haciendo Cada vez más estrecha Y también Claro El motor O sea Una persona estaba subiendo Y bajando la cámara Porque claro Hay niñas más pequeñas Tiene que ser muy sutil Tienes que bajar Porque Ninoska es muy peque Y el capoviel es muy alto Y luego una cosa bonita De esta escena Aparte de lo técnico Es que es la primera vez Que las niñas actuaron Sin tenernos En el campo de visión Porque siempre os veían A usted Claro Porque Javi y yo Somos directores muy cercanos Que estamos al lado de la cámara Vamos Incluso si la escena es difícil Le estoy cogiendo la mano Y no se ve en plano ¿No? O estoy casi Mirando Haciendo contacto visual Todo el rato Con todas Y claro Vais a estar solas Con mamá Que aparte Les daba bastante miedo Lola Dueña Luego se llevaban genial Pero cuando se ponía En modo Monse Lola de Monse Da terror Y entonces Bueno Os dejamos aquí Con mamá Con Pep Y os va a echar Una buena bronca Y entonces Bueno Adiós Y nos llevamos Todo el equipo Porque claro No hay sonidista Ni nada Está colgado El micro De la lámpara Y lo que hicimos Y lo que hicimos fue Como decirle Recuerda A cada una Al oído Recuerda Que tu tienes un secreto Que has ido al coro Recuerda Que tú sabes Que tu hermana Ha ido al coro Y en un momento dado Cuando mamá diga Esto Tú tienes que Decir Decir que ha sido ella Pero como voy a hacer eso Tal Si lo tienes que decir Porque Claro Tú lo que quieres Es que no le pase nada malo a ella Porque tú te crees Lo que dice mamá Y tal Vale Y a otra le decimos Tú no sabes nada De quién ha hecho nada Entonces tú tienes que estar muy atenta Entérate De qué es lo que va la cosa Y a la pequeña Le dijimos Cuenta guisantes Porque Miraba todo el rato a cámara Entonces le dijimos Tú tienes que decirme Al final de cada toma Cuántos guisantes hay Y entonces Nada Pues lo íbamos haciendo Y claro Estuvimos todo un día Un día entero Una jornada entera Y no sé cuántas tomas A lo mejor 15 o así Yo me acuerdo Que Lola al final ya está Porque claro Cuando más o menos Ya se iban aprendiendo ellas Qué frases simulaban cuadrar ¿No? Como me espero un poco A que a esta me entre Me espero un poco A tener el papel en la mano Y justo bajarlo Ya ellas se iban midiendo Y me acuerdo que Lola Acabó ya En un momento Que dijo Mira Javi No hagas más ¿Por qué lo vamos a hacer más veces? Dios dice que estás en toma Javi Ya no puedo hacerlo más Aparte como Yo paro a las niñas Y me decían No venga la última Y ya Y un día me dice Lola O sea ese día me dijo ¿Por qué me mientes? Espadada incluso Y digo Hombre No estoy siendo intentando Como Llevarlo bien este día ¿No? No nos mientas Y lo que sí Siempre supimos Que cortábamos Cuando Monse se levantaba ¿No? Y además que íbamos al otro eje Como para marcar Y además era muy guay No tener más reacciones ¿No? Como ya has visto Tanto las reacciones De todos Que ya sabes Lo que piensan todos Y ya nos íbamos Solo a la reacción Y es guay Porque nos apostamos A un solo plano Cosas muy importantes Para todos los personajes Creo que es una escena Que marca un antes En después En la vida de Enric En la vida de Irene Que decide Encerrarse en sí misma Para siempre ¿No? Y decide nunca Contarle a nadie Su pasado Por la humillación Que le hace su madre Es una escena Fundamental para todos Y parte de Hereditary Esa escena También tiene mucho De Hereditary La escena de la escena De Hereditary Como que la cogimos Mucho de inspiración De esa madre Ella Y el hijo Que le dice Mira, ya Y luego Hay una cosa Que he leído últimamente Que me parece bonita Que es que Esa mesa redonda En el capítulo 6 Ya no es redonda Ya no hay ruleta Ya es un enfrentamiento Madre e hija ¿No? Es decir Irene coge el protagonismo En el capítulo 6 Y ya no hay aquí Por donde No hay ningún juego De manipulaciones Madre e hija Una enfrente de la otra Entonces creo que Cuenta muy bien eso La manipulación El miedo Y técnicamente La verdad Es súper orgulloso De este plano Cada vez trae a alguien La idea de Bueno, esto solo en un plano Gris fue con Los Mossos En el capítulo 4 No sé si tú fuiste Con la Rave Y fui yo con esta escena A mí la Rave Porque cuando hay mucha Las tres escenas Dificilísimas A mí cuando hay mucha figuración Me encanta que sea en un plano Porque creo que luego Hacer repetir a la figuración cosas Les pones en unas situaciones Que tampoco Muchos no son actores De no, tú estabas aquí Haciendo, bebiendo Y ya esa magia Ya se perdió Eso ya Y los de la Rave Recordemos que los de la Rave Llevaban tres días en la Rave En el capítulo anterior En la primera parte del especial Ya lo hablamos Uno de los titulares Muy destacados De esa primera parte Que podéis volver a ver Pues sí Pues este plan Vamos, me roba el corazón Y luego el final Bueno, yo la presentadora Ya te voy guiando Sigue, Javi Y luego el final Lo que trabajamos Con las niñas Que también es muy difícil Porque comienza Con todas alrededor Estamos hablando Del sacrificio Del fin del mundo Del final del capítulo 5 Y también lo decidimos Hacer muy difícil Porque es un zoom Que es de plano general Amonse Que duraba un montón Hasta que ella Mueve la mano Y no, bueno Ya no nos tenemos que matar Y ese zoom Están todas las niñas llorando Todas, todas, todas Pero claro La gente dirá Estos son unos sádicos Y nada Todo lo contrario El trabajo ya Ellas lo habían entendido Súper bien Y el juego era decir Despediros de esta serie Que os provoca Decir adiós A la vida A la micro vida Al micromundo Que hemos creado Se acaba aquí Porque era de las últimas escenas Si no la última Que rodamos Creo que hubo otro día más Que acabamos algo Y dijimos Ya se acaba Entonces esto es como Una despedida Como claro La madre le está proponiendo Que se despidan de la vida Pero nosotros lo sustituimos Por despedirse del rodaje Y les dio como un llanto Muy Catártico en realidad Sí, el fondo es bonito también Como de decir adiós Al proyecto Pero ellas ya sabían Perfectamente Decirle Adiós casa Adiós habitación Adiós camita Sí Y luego lo bonito Es que todas ellas Engancharon mucho A esa parte emocional Porque encontraron el click Ya decían Ya voy a llorar Al final Se habían convertido En actrices profesionales Ponme la canción esa Que me pones siempre Sí Ya sabían Cuando sonaba No sé qué canción Había que llorar Y a llorar Me encanta Pues si os parece Vamos a pasar Al capítulo 6 A la canción de Amaya Y el árbol La ventana parece un cuadro Hay un árbol Y hace sol Y hace sol Y es un cuadro Pintado por mí Es precioso Es precioso Es un momento De los más celebrados Por la gente Sí Bueno es que También hay O sea quiero decir Que tenéis una cosa Porque bueno Tenéis relación con Amaya Desde hace mucho tiempo Pero también ver Que hay un No que hay un artista No solo musical Sino Lo he sabido desde el día uno Desde que la vi en el casting de OT Sabía perfectamente Que teníamos que trabajar juntos Y luego trabajando con ella En clase Y lo sabes Cuando tú ves una actriz Hemos sido profesores de interpretación Sí claro Sabemos Claro Sabemos cuál es Que es donde brilla ella Y sí Joder Trabajar con ella Ha sido de lo mejor de la serie Ha sido precioso Y aquí tenemos A Carmen Machi Ya Como Montserrat Maravillosa Carmen Machi Postrada en la cama Excéntrica Mayor Con toda la familia ahí De muere o no muere Decíamos la semana pasada Que era un poco mamá Cumple 100 años Pero es 20N También es un poco Francisco Franco Sí Que se muere que no se muere Sí 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 Perdóname la Perdón Carmen Tiene una cosa muy franquista Claro Sí Yo lo que quiero decir Es que la canción del árbol Lo curioso de esta canción Es que Es la primera canción Que Amaya escribió Al salir de OT O sea Ella realmente está hablando De su experiencia Que está encerrada Y no ve nada Que es lo que ella sintió Con lo que hemos trabajado con ella Sustituyendo sus emociones Por las de Cecilia Entonces es una canción Que nos mandó Al salir Y que A mí me encantaba Esta canción Y luego no la incluyó En el disco Y entonces Siempre decía Esta canción que no pusiste En el disco Que lo bonita que es Algún día tenemos que hacer Algo con ella Y de hecho Le dijimos que queríamos Hacer el videoclip De la canción Pero como nunca salió Pues nunca lo hicimos Y entonces Escribiendo El personaje de Cecilia Me acordé de la canción Le dije Amaya mándamela Porque creo que puede pegar Y claro De repente La ventana aparece un cuadro Hay un árbol Hace sol Va a acabar con nosotros Con la humanidad Y dije Joder Cuadra perfecto Y entonces nos inventamos La habitación de Cecilia Que a través de esa ventana Pues solo veía el árbol Y la estrella fugó A mí me generaba dudas Porque decía Vale Vas a poner a Amaya Que está interpretando Un papel Y tiene su momento De piano Tal tal Me da un poco miedo Que sacara a los espectadores Pero es que justo Ha pasado lo contrario La gente lo ha disfrutado Desde el personaje de Cecilia Que era un reto Pero eso es porque Como lo ha hecho ella Y también como está planteada La escena Que es muy sencilla Tiene nada Tres planos No tiene ninguna Parafernalia Que podía haber sido Aquello El juego de los Sims Y las grúas Y salir por la ventana No, pero es muy sencillo Como ella Intentamos dejarlo Súper sencillo Y yo me acuerdo Que ese día Teníamos dudas Con qué piano Tendría Amaya Entonces Nos trajeron un organillo Que así como Un casio Y al final No nos convenció El sonido Y entonces Al final Le dijimos a Ruge El pobre Simplemente Le metemos unas cosas Este no vale Necesitamos el piano Más viejo que puedas No importa si está desafinado De hoy para hoy Pero que sea ya Y nos trajeron este piano Que se escucha Como el pedal le da Que se ve como las teclas así Y yo creo que le da mucha magia A ese piano Tan desafinado Y tan viejo Y lo está tocando Y cantando en directo En lo que ve el espectador Y lo fuerte es que el piano No cabía Claro Como los pianos No se pueden desmontar Tan fácilmente Y es muy estrecho Porque lo que ves Cuando ves la serie Es que ese caminito Hay una puerta Una salita Y una puerta No cabía un piano Entonces ya tuvo que desmontar El equipo de arte Un piano entero Y volver a montarlo dentro Muy fuerte En fin Cosas de la vida Ridley Scott Exacto Alguna cosita habrá hecho él también Bueno unas cuantas Seguramente sí Y aquí cuáles serán las preguntas Chicos Aquí pues básicamente Teníamos el momento mágico Que se ha compartido mucho De Enric y Amaya No solo por la escena del piano Sino por creo que Cómo está dirigido Y los silencios que hay Que en esa conversación Las miradas de Enric Cuando le dice Si el mundo es bonito Si no es bonito Vamos a escuchar Un momento de diálogo Amaya y Enric Y tienes muchos amigos Muchos ¿Sí? Sí Pues ojo Que los buenos amigos Se cuentan con los dedos de la mano ¿Eh? Mira ¿Y te han roto el corazón? Muchas veces Entonces te habrás enamorado Sí Y claro Habrás besado a alguna chica Vámonos cuenta El mundo debe de ser genial Mucho esta frase Pues Me ha llegado mucho Fíjate que Es que claro Montando tú no sabes Porque claro El capítulo tenía un ritmo Muy bastante Aceleradillo Intenso ¿No? Y de repente Llegábamos a esta escena Y teníamos dudas Decíamos Se hace demasiado larga Porque además De hecho Tiene un principio Que está medio cortado Que es que Cecilia decía Que tenía un cuadro De Santa Cecilia Y decía Es la patrona de la música Y tal Y a qué nos parecemos Pero teníamos dudas Porque además Nosotros con Alberto Nuestro montador Teníamos una norma Y era No pasar mucho de planos Como El tercer Javi Como mantener los planos No ir al que habla Necesariamente todo el rato Como No nos gustaba hacer eso Y claro En la conversación De ellos dos No hay muchos planos Entonces Era muy difícil Montarla Con más ritmo Esta escena Pero al final Le dimos la vuelta Y dijimos Bueno pues entonces Que lo tenga Que hagamos de eso Virtud Y que sea una escena Que tenga mucho reposo Y que se miren Y bueno A veces Cuanto mejor es peor Como diría Rajoy No pero a veces A veces Los problemas que tienes De Ay pues es que No nos dio tiempo Hacer muchos planos Que luego haces virtud Haces virtud de ello Y dices Pues entonces vamos a llevarlo a favor Y que se mire un rato Y respetemos los silencios Esta escena También Una cosa que me gusta es Que según que personas Ven una cosa U otra O sea hay gente que te dice Ay que bonito Porque Enric La está animando a salir Y hay gente que te dice Ah que triste Porque Enric Se está inventando Claro Para mi es eso Claramente Claro Hay gente que no ve eso No tiene amigos Pobre No tiene amigos No ha ido a Nueva York Claro Claro Esa es una pregunta Pero hay gente que te dice Ah si la está animando A decir que el mundo Le dice que el mundo es maravilloso Y yo digo no Realmente no Y de hecho es muy interesante Lo que plantea la serie Ahí O sea también La salida O sea Todo el capítulo entero O toda la serie entera Plantea la idea De que es mejor Si salir o no salir Si el mundo de fuera No es en el fondo Otra cárcel Y en este capítulo Claramente el tema Centra en el capítulo 6 Es ese Es lo que dice Carmen Es tu mundo mejor Bueno es que yo siempre Yo siempre se lo decía a Ruge Y me dice Pero claro que es mejor el mundo Joder hay muchas cosas Porque él siempre lo veía Todo desde entonces Ruge y Enric Se fusionaron Entonces ya Era como tener diálogos Con el propio personaje Tú eres una persona Que tiene un piso En las afueras Que no puedes ni pagar Que te vas todos los días Al mismo bar de siempre Que tu trabajo No conoces a nadie Que eres incapaz de relacionarte Que no tienes amigos Que tienes una vida Que no eres feliz No eres feliz Y estas chicas Están aquí Con sus hermanas Haciendo vídeos En el sótano Tan contentas Entonces bueno Yo no lo veo tan claro Como tú Y lo que me gusta mucho De este capítulo La presentadora Te coge el relevo Son soles Son soles Va a plantear Va a guiar Este análisis O Ana Rosa No Tenemos que hablar De la comida De esa comida Quiero hablar solamente Una cosa Como del propio concepto Del capítulo Que es Que es la primera vez Que Javi y yo Dirigimos algo Sin improvisar El capítulo 6 Es tal cual escrito O sea Era un reto Que nos pusimos Desde el principio De decir No vamos a hacer Este que sea como Una obra de teatro O sea Como agosto Que tuviera como El ritmo interno De una obra de teatro De un Broadway Bien hecho Y no Cero improvisación Que los actores Se lo aprendan Las marcas en el suelo O sea Lo dirigimos En un sentido Muy clásico Claro Y nos preguntamos Que tiene A ver Como hemos hecho Los ejercicios En cada capítulo Como tendríamos que hacer Pues lo que hemos hablado Las referencias del 3 Y tal Y dijimos Que es lo que tiene Un capítulo teatral Pues un texto Muy claro Férreo Un ritmo muy claro Porque el teatro Lo que tiene Es que tiene que tener Mucho ritmo Más planos De lo que teníamos antes Porque si tienes Mucho ritmo Tienes que ir viendo Las reacciones Quien habla Como darle ese ritmo Tú también Con la cámara Y Joder Yo estoy muy orgulloso De este capítulo Porque es algo Que nunca habíamos hecho Respetar 100% El texto También Estábamos muy orgullosos Nos gustó mucho Y dijimos Vamos a plantearlo Y está rodado También como espejo Del capítulo 3 O sea Si el capítulo 3 Lo que hacía era Tener muy claros Los marcos Los planos Y dejar que las niñas Improvisaran dentro Aquí lo que hacemos Es intentar Que sea todo Como fijo Y estático O sea Si te fijas Es como son planos Totalmente Compuestos En el que no hay Ninguna libertad delante Y en el que sí De repente Hay movimientos de cámara Y porque nos enamoramos De esa localización Esa casa Que era muy pequeña Era enana Entonces decíamos ¿Cómo van a caber Nueve personas Aquí en esta casa? Pues lo que tenemos que hacer Es que las Estela Marí Se muevan en bloque Como que se mueven Y se recolocan solas Como si fueran un ente Que se coloca siempre Perfecto en cámara Tiesas Y hieráticas Pues sí Esta era la propuesta Básicamente Y ahora son soles Si te parece bien Voy a dar paso A uno de mis momentos Preferidos Que es un poco Un punto de humor Venga Que también Bueno Vosotros manejáis Muy bien Esto Y nos encanta La Mesías ¿No habéis leído Los comentarios? ¿Qué comentarios? Los de la gente De los vídeos Pues claro Que los hemos leído Nos adoran Mundialmente ¿A que sí? Sí Sí, sí Tenemos seguidores Hasta en Rumanía Esto ya no se trata De cantar Encima de un casete Viejo Isaías ¿No? ¿Te has perdido Muchas cosas? Hemos cambiado Mucho desde entonces Esto es EDM Electronic Dance Music Música electrónica De baile Y católica Wow Es que era difícil Teniendo a Carmen Teniendo a Carmen Machi Había que tener pequeños Momentos pirales Este era Es uno del Momentazo ¿Cómo se os ocurrió Esto y lo de Felipe y Leticia? ¿Qué es esto? Ah, wow Lo del EDM EDM Que MDMA Me sale a mí No Electronic Dance Music Católica Pero lo que hicimos Con el monólogo De Monse Es que le dijimos A Hidro Yenes Escríbenos Escribidnos Un texto De cómo ¿Cómo veis vosotros Lo que es la música De Estela Maris? Como un monólogo Defensor de la música De Estela Maris Entonces pues Nos hicieron un monólogo En que nos hablaban De pues es como Si a Fextrin Alabara al Señor Como que nos metieran Ahí conceptos Ya muy interesantes Que de hecho El monólogo La escena Es un poco más larga En realidad Pero está cortada Y decían eso Cogemos Cogemos los samples Los rompemos Los distorsionamos Estilo Prost Bueno se hacía Un monólogo Muy grande Sobre la música electrónica Pero bueno Sacamos de A ver Hidro Yenes ¿Cuáles son los referentes? Y entre ellos Estaba EDM A lo que nosotros Le añadimos la C Y luego también Está basado También En algunas experiencias Que alguna persona Puede tener Con un tipo de padre Es que te hacen Ludegas ¿Sabes? Que te dicen Es que papá Yo de pequeño Tal ¿Qué? O sea en la vida En la vida Pero como no No te vas a acordar ¿Yo? Vamos hombre Hay un perfil Que Yo creo que ese es un perfil Muy extendido Hombre Da igual Católico o no católico Si intentas ahondar Oye papá Quiero de verdad Que hablemos De este momento Que tal Que me hiciste No 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 Es como que Carmen cogió muy bien Tiene ese tono De la Monse Que ya no es Ana Rujas Ni Lola Dueñas Que ya se le ha equilibrado Muy bien la pastilla Está muy bien equilibrado Y ya está muy en control Es decir Sus hijas ya no se van a revelar Y Pep con el ictus menos Entonces Está como muy en control De esa casa Y entonces Pues Lo único que pasa Es que está enferma Pero Todo lo tiene muy bien Entonces Ahora Cuando viene alguien No se va a poner violenta Yo creo que Carmen Pilló muy bien La madre esta Que ya dice Yo no Sería otra Lo de las bombonas De butano Haría frío Que se lo toma todo Hasta con humor Y es una cosa Que yo veo mucho A mi alrededor Haría frío No creo que eso Es un milito Pues vamos Bueno Son soles Había otra pregunta Son soles No que digo que eran dos Ah Leticia Nos hacía gracia Que eso Que la desconexión Con el exterior Fuera tal Que se creyera Lo más loco del mundo Y es que se está carteando Con el rey de España Que ya ni siquiera Está totalmente desactualizado Como que le dices Si tú te vas a cansar Con el príncipe Felipe El narcisismo Y la megalomanía De Monse Yo te voy a casar A mi hija Con un príncipe Y también la desconexión Absoluta del exterior De creer que te va a pasar Como que Nos hizo gracia Yo me imagino a Leticia Viendo esa escena Ojalá la haya visto Hombre yo confío Espero que sí Me encantaría saber Lo que ha pensado Nosotros todo el capítulo Aparte de Agosto Y todo el mundo Broadway Teníamos muy claro Que queríamos hacer Una revisitación De la caverna El mito de la caverna De Platón De esta cosa De las personas Que están dentro de la caverna Ven la proyección De las sombras Y no entienden bien La realidad Pero la entienden A su manera Y viene alguien de fuera A decirles como es Y en vez de aceptarlo Dicen no, no Perdona Váyase de aquí Que mi realidad Son esas sombras De lo difícil Que es despertar A quien A quien se hace El dormido Porque claro Bueno O quien está dormido Porque no lo saben De verdad No tienen la información Ellas están dentro De la caverna Y dicen Yo lo que veo Son las sombras Es su realidad Entonces queríamos Meter elementos Como lo de la estrella fugaz Que es una gasolinera Y lo de Leticia Pues eso Que tuvieran que ver Con lo de fuera Y con la actualidad Y que nos dieran pie Para algo divertido Pero que también Fuera muy evidente Como decir A ver Por favor No puedes creer No puedes no saber Quién es Leticia Ortiz Y lo de las cartas De Felipe E Irene Cogiendo Literalmente Poner las cartas Sobre la mesa ¿No? Y luego la esquema Que era Que este momento También de Mujercitas Cuando le quedaban el libro Que era también Un guiño A lo que queríamos hacer En un inicio Que era Al principio de la serie Iba a ser todo Centrado en la casa Dentro de las Estela Maris Queríamos escribir Siete capítulos Sobre lo que pasaba En esa casa solamente Las hermanas adolescentes Con la madre y el padre Entonces bueno Nos lo hemos pasado genial Porque era un poco El corazón de la serie Pues vamos al siete ¿No? Vamos al siete Vaya el siete La espuma del mar Un grano de sal O de arena Una hebra de pelo Una mano sin dueño Un instante de miedo Una nota perdida Una palabra vacía En un poema Una luz de mañana Así de pequeña soy yo Nada de nada Yo no canto Yo no canto que si no Dejan de escuchar El espuma Qué bonito Me encanta este momento Pues en este Sí que nos han llegado Muchas preguntas Muchas sobre la ayahuasca Muchas sobre la ayahuasca Claro Cómo os informasteis del tema Si fuisteis a alguna ceremonia No lo pregunta Sonsoles Lo pregunta la gente Sí Hemos ido a ceremonias Hemos tomado Y Joder Hemos tenido experiencias Todo en esta vida Lo hago por vosotros Todo Y algún día Todos hablarán de nosotros ¿Es tu mundo mejor o te pasas cada noche intentando con todas tus fuerzas recordar la cara de tu madre? Esta era una ¿Más preguntas? El melón, Dani El gran melón El gran melón El gran melón Desde el capítulo 1 La gente está descolocada con el alien extraterrestre Nosotros investigando Hemos ido mucho al Brook Hemos conocido a mucha gente Hemos investigado mucho sobre el mundo alien Y muchas historias De contacto con aliens Tenían mucho que ver con Con el abuso No solo Pues Algunas de ellas es Pues Me 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 estaba sucediendo esto Cuando era pequeño Y justo entonces Yo me salí fuera Y entonces Desde entonces Tengo contacto con los extraterrestres O me salí de mi cuerpo O O Si estuve Me llevaron a un hospital Y entonces Pues me pasaban cosas Con Con contactos extraterrestres Mientras estaba Como que había mucho Tenían mucho que ver Claro es que la sensación De desplazamiento del cuerpo En una violación Siempre es una de las cosas Que por ejemplo O me extraían Semen para Poblar No sé qué planeta Como que Como que Descubrimos que tenía Que estaba muy ligado Y esto a mí me recordó A la película Misterios Skin Que también se hablaba de eso Que también es un libro Muy interesante Y como que Nos pareció Que Joder Que había algo Muy interesante En Que lo más terrorífico Que te pueda pasar Prefieres pensar Que vienen los extraterrestres A aceptarlo A aceptar Que te ha pasado algo así Como que era muy la esencia De la De la serie Como Monse Prefiero Pensar que Dios me habla Y que todo tiene un sentido A que mi vida ha sido Un descalado Que he huido hacia adelante Que estoy aquí encerrada Con este señor En esta casa Y que mi vida No tiene ningún tipo de sentido Y que esto es Y que esto es horrible Como Como El terror y el vacío Suplirlo con una creencia De cualquier tipo Es de lo que habla Esta serie Y de aceptar Y de ver Que no es así De hecho Cuando Cecilia Roth Cuenta a mí Un 2 de febrero Ya dijimos Estaba Estaba en el río Desnuda Se acercó Un ser Alargado Me cogió Me bañó Me dijo que no pasara nada Que todo estaba bien Para mí A Cecilia está contando Pues un abuso Que le pasa En el pueblo Y cuando ella está En Wonderland Ella le dice Yo ya estoy en otro camino Yo ya Ya he aceptado Y ya Me he enfrentado A mi oscuridad Como que Como que de alguna manera Ella Tiene el mismo viaje Que tiene Enric La idea era Explicar justamente eso Es que de hecho Los niños Preferimos Creernos Que somos malos nosotros A asumir Que nuestros padres Son malos Eso es muy fuerte Y eso pasa Y podemos estar Toda la vida Creyendo Que nosotros Hemos sido los culpables De cosas Muy locas Y hay un momento Vital En el que gracias A un proceso De ayahuasca En esta serie O un proceso de terapia O un proceso personal O meditación En el que Puedes hacer eso Puedes romper Ver desde fuera Y comprender Que los que eran malos No eran los otros No tú O comprender Que esa mano Alien Es otra cosa O quien no ha tenido Un desbloqueo de recuerdos La gente cuando empieza Procesos fuertes Lo de desbloquear recuerdos Es una cosa que pasa Es a la orden del día Cualquier persona Que va a terapia Dice Hostia Lo que me he acordado Es que tal Y yo creía Que no sé qué O lo que a mí Me hacía mucha gracia Tal Resulta que Pues fíjate No era tan gracioso Era una cosa muy fuerte Siempre pongo el ejemplo De esta miniserie Que se llama The Tale Que está en HBO Que cuenta el relato De De Entre dos puntos de vista De si era un caballero blanco Que me salvó O realmente era un abusador ¿No? Y cuenta como Como eso De una manera Que de repente Ella era más mayor Pero luego era mucho más pequeña Te das cuenta De joder De que en realidad Con los años Eras muy pequeña Son muy complicadas Y Realmente se repite Esa cosa De coger la ficción Y crearte tú Un relato Para no creerte Que en el fondo La responsabilidad Era de tus padres Pero incluso A ver Mucha gente te dice Yo es que de pequeño Vi a los reyes magos Los vi Porque la mente La imaginación De un niño Es muy poderosa O vi al ratoncio Pérez Y lo vi Como que La mente de un niño Puede imaginar Tiene una gran capacidad De imaginación Y además En el capítulo dos Vemos como el niño está Lo hemos hablado aquí En el anterior especial Viendo una película De aliens Que hablan de Me sentí así Cuando el alien O sea Como que el niño Lo saca de la televisión Dice Bueno pues entonces Esto es lo que me pasó A mí también Digamos que la mano Es Una metáfora De todo lo que queremos ver Para no aceptar La verdad De lo que pasó Que le pasa A todos los personajes De la serie ¿No? ¿Cómo preferimos Contarnos una milonga De que no Yo no sé qué Y no sé cuántos En vez de pararnos Y mirar y decir No tío No era una mano verde Es que no era así Y te duele Pero te tiene que doler O Irene tiene que parar Y decir No soy una tía Que puede con todo Tengo que parar Y tengo que abrirme Y tengo que contar Mi experiencia No puedo estar encerrada O sea Es el capítulo siete entero Es ese momento De frenada De decir Ya no hemos podido rescatar A nuestras hermanas Ya mi madre Se va a morir Y mi madre Nunca va a reconocer Lo que hizo No me va a pedir perdón Mi madre Por más que me lo digan En terapia Nadie va a venir aquí A decirme Ea, ea, ea Ni me van a sanar Los dos personajes dicen Tengo que hacerlo Por mí mismo Y Enric Irene Y Cecilia Cogen las riendas De su vida Cada una a su manera Y hacen sus descubrimientos De sus propias manos ¿No? De que la mano Verde Que es la mano También de Monse Esa mano icónica Pues son la misma Y que la verduga Es la mami Y la otra pregunta El otro melón Es el beso De madre Me sorprende Que O sea Para mí Como lo más repetido Para mí es clarísimo ¿No? Como que Como Es complejo Evidentemente Como todo en la vida Pero es como El último gesto De amor absoluto Que este Este hijo Tiene por su madre Una madre Que siempre ha sido Muy ambigua En lo sexual Con él Porque su manera De quererle Era muy animal Y su manera Eso es Te amo Con todo mi corazón Más allá de cualquier límite Más allá de cualquier norma Más allá de cualquier cosa Esto es lo más Que puedo hacer contigo De lo que te quiero Y ya vete Y vete Con el trauma Se va Con la mano verde Y ya está Te quiero mucho Adiós La ayahuasca Es una especie De meditación Ultra ¿No? La ayahuasca Lo que hace Para la gente Que no tenga ni idea Es Que Hace como que Te veas Desde fuera O sea Te hace como que Comprendas las cosas Desde otro lugar Es lo que dice En la serie Tú estás Aquí dando vueltas Y te pone aquí arriba Y ves a un puntito Dando vueltas ¿No? Te hace comprender Que tus bloqueos Los ves ¿No? Ves Joder Es que estoy atrapado Dando vueltas Sobre lo mismo Los patrones Las repeticiones Y ayuda a expulsar Todo lo que Lo que tenías bloqueado Él vomita Ese bebé ¿No? Ese bebé Ese feto negro Ese feto muerto Que es el demonio ¿No? Que su madre le ha dicho Que tiene dentro Desde siempre ¿No? Y vomita eso Vomita también Eso que tiene dentro De besar a su madre Es como Consigue ver Todos los deseos Desbloqueándolos Y los pone fuera ¿No? Y su madre se va Y se besa con ella Y vomita Y vuelve a la casa Donde se sintió impotente En busca De sus hermanas Pero está vacía Es como Saca fuera Todo lo que tienes dentro Te deja verlo ¿No? Y por eso Lo del beso ¿No? Sí Y a la vez Bueno Él evidentemente Lo único que quiere Es buscar comunidades De hermanas Con madres Claro O sea La serie habla Para mí no tiene Un final feliz Tampoco triste Es un final un poco Existencialista Bueno La vida Que habla Que habla de que Es muy difícil Salir del bucle De lo que te han enseñado De pequeño O sea Lo que tú has aprendido Lo vas a repetir De mil maneras Intentando mejorar Pero el bucle Es muy complicado Romperlo Y salir de él ¿No? Y entonces Él quiere Aunque se haya peleado Mucho con eso Lo que quiere es eso Estar con sus hermanas Y con su madre Enric va dando Pequeños pasos ¿No? Pero claro Los pequeños pasos Son a veces bucle A veces pues ¿Quién no ha querido salir De una relación tóxica Se ha metido en otra ¿No? Parecida Pues esto ¿No? Y hay mucha gente Que lo repite Hasta la muerte ¿No? Pero Enric Va dando pequeños pasos Para intentar buscar Comprenderse a sí mismo Y bueno Pues está en el bucle ¿No? De buscar aliens Y Alicia Que le salve Y luego India Y va como haciendo Esas búsquedas Y búsqueda de patrones Pero bueno Son pequeños pasos Hacia adelante Que es donde veo La esperanza Y luego tenemos Un personaje como Irene Que consigue hacer No O sea Para no seguir Repitiendo el patrón Eternamente Tengo que cortar Por lo menos En algo radical Que es en mi odio Profundo a la iglesia ¿No? Pero Irene acaba En misa Grabando a su hermana Rodeado de chicas Cantando O sea Todas iguales Haciendo el mismo baile Las dos acaban En un patrón Y emocionada Un poco Aceptando Que cortamos ahí Todo lo que pudimos Pero sí que en ella Veo una ruptura Un pelín más A ella le veo Dar un paso más grande Y Enric Pues le veo Dando baby steps ¿Sabes? Que clama en el desierto Hablado de cosas Pues tan profundas Como es hacer una serie Como la Mesías Así que muchas gracias Gracias a vosotros Súper sinceros Y contar todo Sin filtro Como siempre Of course Que creo que es lo que más acerca Luego a la gente A ver O a rever Ahora que la gente Después de escuchar esto Coja y se la ponga A través desde el principio Exactamente Más visitas A las entrevistas Y a la serie Simplemente ¿Cómo os ha cambiado A vosotros la serie? Pues mira A mí Me ha ayudado A dejarme En el set Un montón de mierdas Que tenía La cosa que más Me ha gustado De hacer esta serie Es ver A mi hermana feliz Es lo que más me llevo Y creo que es Lo más mágico De esta serie Es ver Que ella se ha dado cuenta De que puede De que puede hacer un papel Que le dé la gana Que es una tía Espectacular Y ver Cómo ha cogido Todas sus cosas Y las ha puesto fuera La valentía Esa que tiene Vamos O sea Solo ver Cómo ha sido su proceso Yo ya Me voy cambiado De la Mesías Y aparte Me ha ayudado a mí A poner las mías ahí Y eso Lo de la ayahuasca A verlas Como lo que son Como a poner un poco Cosas de mi vida ahí Y decir Bueno pues sí Te pasó esto Esto y esto Ya está Ahí está Para el espectador Que lo vea Y lo disfrute Y haga su análisis Y también me ha hecho sentir Que soy mejor director Y mejor creador en general Es verdad Sí A mí como que me Como que me ha ayudado mucho Con esta cosa Precisamente del sentido Como de Yo lucho mucho Contra También como los personajes Contra el vacío Contra la sensación De que sirve nada Y Si nos vamos a morir Y no tengo Y no tengo ningún tipo De espiritualidad Y Para qué Para qué coño estoy aquí ¿No? Como que me ha hecho Hacer esta serie Me ha hecho entender Que estoy aquí Para hacer Series como esta ¿Sabes? Para Para explorarme Explorar la complejidad Explorar mis dudas Explorar mis miedos Entenderme Y Y como que Haciendo esta serie Me 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 He sido feliz Como que Le he encontrado un sentido A A estar Y Y a contar historias Y entonces Como que me ha Eso me ha dado un sentido Qué bonito Es que ha sido realmente Muy Muy fuerte Claro Dedicar tres años de tu vida A un proyecto Que escribes Diriges Produces Que habla Tanto de cosas Que cuando las investigas Te tocan Claro Cuando tú investigas Los abusos Investigas las creencias Investigas grupos de personas Que están intentando sanar Investigas familias Investigas la relación Madres hijos Padres Es que es muy difícil No salir cambiado Y Y luego Fíjate Tenemos Hoy en día Tenemos como esta dicotomía De Cuánto hay que trabajar Cuánto hay que disfrutar Hay que disfrutar de la vida Cómo se hace esto Y entonces Cuando fuimos a ver A Ama en India Y estuvimos rodando Ella Todos los días Hace una ceremonia Como de 5 a 11 de la noche O de 8 Y medita Canta Y abraza A las 5.000 personas Que hay Cada día Y dije Guau O sea Ella Ahí está Tan a gusto Haciendo lo suyo Abrazando a gente Y ese es el sentido De ella ¿No? ¿Sabes? Como que tampoco Creo que me pongo Mucha presión De cómo tiene que ser Mi vida Cómo tengo que Cómo tengo que Cómo que tengo que Tengo que disfrutar Tengo que vivir Tengo que viajar Tengo que hacer Y no sé Como que Esta serie Me ha Me ha calmado ¿Sabes? Me he dicho Bueno, estate Haz tu cosa Haz las cosas Que te hagan feliz Y ya está Y nos ha puesto En mucha sintonía Con todas las creencias En general Que si la gente Se acerca a la serie Que puede haberse vendido Como una serie En contra De no sé qué Es una serie Que intenta unificar Y creo que es Súper necesario Como conciliarnos Juntar Entender que cada uno Tenemos nuestro contexto Y nuestra forma de creer Y ver el mundo Y que hay que intentar Entender el del otro No sé Como que es una serie Que intenta Que el espectador Tenga más empatía ¿No? Y como dice Cecilia Roth O lo ves todo O no ves nada ¿No? Creo que eso es lo que Más nos ha ayudado La Mesías A darme cuenta De que Para entenderlo Tienes que entender todo Si no No vale de nada Creer solamente en esto ¿Sabes? Pues Javier Calvo Javier Ambrosti Los Javis Que el otro día me reñisteis Los Javis siempre Los Javis siempre Muchísimas gracias Y gracias a vosotros Gracias Y enhorabuena Gracias Mira Con el pelo Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena